hola bienvenidos una vez más a la cocina de guabinos de la y hoy vamos a estar haciendo unos diner rolls estos son los pancitos verdad los pequeñitos estos que son bien buenos blanditos que cuando usted hace la cena o lo pone como por el laito como parte de los complementos esos mismos pancitos y esta es una receta bien rica bien sabrosa y sobre todo bien fácil estas que nos gustan eso es mezclarlo todo tíralo ahí dale que es tarde espera un ratito mando para dentro si usted escucha un helicóptero de fondo en mi abanico que lo tengo a todos y del dando para acá porque estamos en puerto rico isla del encanto pero hace un calor mi hermano que me aso y si yo tengo que estar aquí para necesito eso así que nada ya está vamos allá lo voy a echar un poquito para acá para que puedas ver espérate porque ni corte quiero hacer no me da la gana porque entonces se me hace más difícil editarlo así que nada vamos a ver ahí aquí ustedes ven todo que vamos a estar usando vamos a echar aquí yo siempre le pongo verdad una tablita con los ingredientes se los voy a poner también abajo en las descripciones ok vamos a echar tres cuartos tazas de agua tres cuartos esta tazita pues tiene un cuartito verdad pues si son tres cuartos yo voy a hacer esta tazita tres veces vamos a medir aquí una echamos una echamos una echamos dos hasta que llegue acá dos echamos tres 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 cuartos tazas de agua ok vamos a echar ahí mismo tres cuartos tazas de leche yo no tengo leche lo que van a bajar puede utilizarla como si fuera leche pero debería ser este leche fresca o evaporada la que usted tenga o si no tiene mire uso esto mismo también aquí vamos a echar quedan igual lo he hecho con la dos y quedan igual de huevo la misma cantidad de agua que de leche vamos a echar tres cuartos una y aquí medimos dos y aquí medimos cerré ok vamos a tapar esto por aquí tenemos entonces que aquí vamos a estar echando esta barrita de mantequilla estaba completita yo la dividí voy a bajar un poquito el salón porque yo como que con el salón ustedes no me ven yo veo a nadie ok esta barrita este mantequilla completa la va a partir por la mitad porque vamos a estar utilizando cuatro cucharadas y las vamos a echar aquí mismo acá dentro ok vamos ahí abrimos aquí y ahí está media blandita vamos a echarla ahí wow se fue para allá voy a agotar esto para acá ok con las manos uy dios mío que calor padre zumbamos la mantequilla ahí mismo vamos a zumbar un cuarto taza de azúcar vamos a echar esto para acá esto es azúcar regular granulada la tacita de un cuarto todo metido ahí si todo metido ahí esto es mezclar los dos y vamonos que estarde un cuarto taza de azúcar granulada muy bien vamos entonces a echar una y media cucharada de sal ok esta sal que yo tengo aquí es la kosher sal pero puede ser cualquier sal que usted tenga en su casa usted va a echarle una y media que viene siendo esta de acá la encontré rápido ahí está una y media cucharada de sal vamos a echar esto para acá para que puedan ver ya mezclamos ahí todo eso que vamos a hacer con esto esto lo vamos a meter ahora al microondas para que todo eso se derrita un minuto más o menos en lo que ese minuto va pasando en el microondas usted va a preparar una bandeja como la va a preparar vamos a necesitar una bandeja que sea preferiblemente cuadrada esta que yo tengo aquí esta es 9 por 13 creo que es si 9 por 13 esta es 9 por 13 pero si no la tiene cuadrada la usa redonda usa lo que usted tenga un molde que tenga en su casa pero que sea un poquito altito para que los pancitos pues se queden ahí chévere si no tiene el papel este de de parchment paper que es el papel de hornear tiene que embarrar bien esto ya sea de mantequilla o de alguna grasita porque de no aceite o alguna grasita para que no se le pegue este papel es un falo mi hermano yo le meto el papel ahí y ya está ok como el papel me deja al descubierto como que estas orellitas pues a mi me da manía de que se me vaya a pegar le voy a echar un poquito de mantequillita de esta misma que tengo aquí esta que le sobró le voy a decir ahora para lo que esta otra mitad que sobró así que puedo usar de esta misma como no la vamos a usar como que con usted desde ahí pasó el rinito en lo que hablábamos vamos a echarle un poquito de mantequillita aquí al lado cosa mía no sé por el papel pero bueno yo soy así vamos a echarle un poquito de mantequillita aquí a los lados ahí está ahí se me patarró la mantequillita voy a ponerla aquí aquí está mi toallita excelente ok ya tengo el papel y le unté un poquito de mantequilla ahí en el bordecito para que no se me pegue nada ok lo que hacemos eso verificamos como está esto lo que necesitamos es que se nos derrita la mantequilla con todo vamos a utilizar esto a ver si ya está bastante derretida ok yo le di un minuto y está bastante calientita pero necesito que esa mantequilla se derrita así que vamos a darle medio minuto medio minuto ahí se fue medio minuto mientras tanto usted va a ir preparando aquí tengo levadura de la instantánea que es la que vamos a estar utilizando eche tres cucharaditas de levadura de la instantánea aquí ok y vamos a estar utilizando cuatro tazas de harina de todo uso ok vamos a ir trayéndome a la viejita que la viejita la dejé por allá en lo que hacía esto aquí voy a ponerla aquí ay nana nana mírame ahí está esta es mi viejita ah mamá que me ha salido más buena vamos para allá entonces vamos a conectar a la viejita aquí voy a ponerle su ganchito ya estamos ya nena está vamos a chequear esto aquí ok está bastante caliente no sé a ver si lo ven ahí no lo voy a virar aquí ahora a marxarlo mejor ustedes uy piti ves que ya se derritió todo con esto aquí quietecito ahora sí está bastante calientito se derritió todo y se derritió la mantequilla eso es lo que queríamos esta mezclita la vamos a tirar acá dentro ya estamos y allá adentro vamos a echar la levadura en otras recetas por lo general había que esperar una hora que esto subiera y todo eso estas recetas no son lo que me gusta de estas recetas zumbamos la levadura y vamos a zumbar también la harina ahí mismo todo metido para el bobo todo metido para el bobo vamos toda la harina cuatro tazas sin miedo ni nada este es mezclarlo todo y se acabó ahí estamos ahí estamos me di un pase de la harina esa vamos a prender la maquinita y ahí vamos a empezar a batir a batir a batir hasta que formemos nuestra pelotita de masa vamos a engancharlos a ustedes aquí y a llevarlos ahí al pacito vamos a buscar mil paturitas ya la tenemos se forma una masita como más calientita la que estamos acostumbrados a trabajar pero es porque ese calentoncito que va a adquirir la masa es lo que va a hacer que la levadura se acude ok le va a quedar una masa media pegajosita si usted ve que está así le vamos a echar un poquito más de harina no mucha porque le quedan duros un poquito más porque necesitamos que esa harina o que en mi casita nos quede como una bolita consistente pegajosita pero consistente tampoco queremos una pelota dura allá dentro ok echa aquí en esta que es de mi dieta es un poquito más es le va a echar un ching hasta que usted vea que se forma la masita que sea manejable ok es que no se la eche toda vamos a ver ahí como va procesando eso ya va formando una pelotita esta no se la voy a terminar de echar porque era para eso para formar una pelotita más estable le llevamos un poquito de azote y como le va a dar aquí como un par de minutitos a que ya se vaya formando voy a enseñarle mira porque se me va corriendo la máquina ve que va formando una bola ya más más consistente ok voy a bajarle un poquito la intensidad ay se me bajaron mucho y aquí yo voy a estar batiendo esto como unos 3 minutitos a 5 minutitos ok así que ahora no nos voy a dejar esperando los 5 minutitos nos vemos ahora en el otro ok mi gente ya tenemos aquí mira mi masita vamos a verla de este ladito que la tenemos ahí ella queda un poquito como pegajosita no le seguí echando más harina porque no quiero que se me ponga dura ok limpio el counter y tiene que estar bastante sequecito ok pues vamos a trabajar ahí rapidito vamos a coger un puñito una cosita de nada encima del counter pum 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 y ahí vamos a tirar y ahí vamos a tirar nuestra masita yo me voy a ayudar desde la chapalecita esta pero con lo que usted tenga usted se ayuda ok vamos a bajar esta masita ahora ya tenemos una masita que la tenemos manejable que vamos a hacer que vamos a hacer con esta masita ahora sencillo usted va a hacer bolitas va a hacer alrededor de 15 bolitas ok trate de que sean del mismo tamaño de la misma verdad no va a ser nunca exacto exacto pero vamos a hacer 15 bolitas lo más exactas posible ok yo tengo esta con mi mieldería aquí esto es una bácula es que yo la compre porque estoy tratando de hacer recetas con medidas de gramos y todas esas cosas pues yo voy a ir pesando mis bolitas para que me pesen más o menos 65 gramos de 60 65 gramos cada una porque esa es la idea de verdad de ir aprendiendo a utilizar estas cosas vamos a partir esto así vamos a partirlo así así va a ajuste más o menos a ver esta luz Dios mío yo tengo ganas de apagarla aquí ahí menos luz pa es que tengo luz de afuera luz de adentro y yo quiero luz pero tengo tanta luz ahí está seguimos otra vez más o menos esto lo vamos a hacer como que a ojo ahí más o menos ves que ya no se te pega mira lo sueltas ahí pa no se te va a pegar lo pica lo pica lo pica lo pica ok vamos a recoger esto para acá vamos a hacer para acá para ir echando un moldecito más para acá adentro ahí tenemos un moldecito pam y vamos a hacer nuestra primera bolita así con las manos no esto no hay que amasarlo esto no hay que hacerle más nada yo la peso esta chacha me pesa 60 voy a hacer mis bolitas las quiero de 65 de hecho otro cantito de masa eso tenemos una bolita y vamos a hacer bolitas y bolitas y bolitas y las vamos a poner vamos a hacer otra bolita más así con la mano usted va haciendo con la mano como que la van redondeando así y hace una bolita y la va a poner al lado de la otra dejando un espacio esta la vamos a echar para esta esquinita esta la vamos a poner aquí uno aquí uno aquí y ahora yo voy a seguir haciendo bolitas aquí porque yo voy a pesarlas aquí con una cinta métrica y todo eso pero usted puede hacer las bolitas las hace redonditas en su casa después que esté la bolita hecha usted la hace de la manera que le dé la gana y del tamaño que usted le dé la gana esta receta es bien buena también para hacer panes de joto y panes de hamburger queda exquisita sigo haciendo bolitas y venimos ya a mi youtube así que síguelo ok gente termine yo con mi como bien debería de hacer las bolitas de los mismos tamaños vamos a enseñárselas aquí así es que tiene que quedar esto ve tiene que quedar le va a dejar ay la bolita se me mueve hay 15 mejor los arzó que vamos para acá ahí estamos hay 15 bolitas más o menos del mismo tamaño perdóname son del mismo tamaño no acaso entonces me sobró un poquito voy a ponerlos aquí hice aquí lo que digo yo que es un pan de dos hice como un sobrillo un bollito pan con lo que sobró lo voy a dejar ahí a ver como queda este pero la idea básica principal es que queden así ahora los vamos a tapar ve que no hay que hacer doble amasado ni nada de eso ok vamos a subirlos aquí para hablarles ahí después los vamos a tapar y los vamos a llevar al horno con la luz del horno encendida para que crea una atmósfera de calor por una hora en una hora ellos van a doblar su tamaño y entonces que vamos a meterlos a hornear así que los dejamos descansar aquí vaya preparándose un café beba algo cójalo con calma que ahí mismo voy a comer pan te veo y bueno ha pasado aproximadamente pasó como una hora y media me estoy haciendo unas cositas y pasó como una hora y media y les voy a enseñar vengan para acá para que vean mira como ellos doblaron el tamaño mira que bonito hay cosa más linda y lo que me sobró y lo que me sobró que iba a salir con pan de jodón parece un bollito de pan mira así se va también me sobró como un cantito y traté de hacer de ir con pan de jodón acuérdese que esto esto coge la forma que le dé la gana pero mira si lo haces así en la bandejita con las bolitas le van a quedar así sus 15 pancitos ahora puse el horno a precalentar en 375 grados cuando el horno esté calientito voy a meter esto por aproximadamente unos 15 20 minutitos acuérdese que cada horno es distinto por lo tanto no deje sus pancitos solo que se le queman los va velando cuando estén doraditos te digo lo que vamos a hacer vamos allá bueno ya salieron nuestros pancitos del horno mire eso mire eso mire eso dios mío que cosa rica ay si se pudiera sentir el olorcito mira están ahí quedaron nítidos tan calientitos todavía y así mismo calientitos vamos a ver como yo lo saco de aquí voy a sacar ahora con el papel es más fácil porque con el papel yo lo levanto y lo saco lo ponemos acá en la banderita y la otra para que lo puedan ver ok mira como quedó eso ave maria tostadito bien bueno así mismo así mismo calientitos la otra mitad de la barra de mantequilla que le sobró usted la va a derretir yo no la derretí porque estaba en la cocina mía aquí hace un calor tan brutal que ya esto estaba mira derretidito así mismo calientito usted lo va a bañar de mantequilla sin miedo ninguna necesita una buena rambea de mantequilla oh my god que rico y huelen tan bien ay padre ahorita yo se los pongo ahí a mis hijos de mi esposo para que se los coman bien rápido para yo no comer imagínate si uno se deja llevarme como yo el molde pan este entero ok al de acá también al bollito este de ahí yo le voy a echar un poquito ok ahí está toda la mantequilla ella se lo va como que a absorber por todos lados por todos lados este pancito mi hermano esto está a prueba de cualquiera esto lo hace todo el mundo usted mezcla todos los ingredientes que se pongan tibios después le echa la harina la levadura forma la bolita la tira adentro del molde y si acabo lo que se daba espera de una hora a hora y media que ellos doblen su tamaño y ya esto está ya la gasto toda la mantequillita ahí ya les vamos a enseñar como se ven esos pancitos ahí con esa mantequillita mira como brillan mira como brillan que bellos ahora tiene una parte importantísima vamos a abrir uno pero espérate que estoy echar caliente vamos a abrir esto lo quiero para otra cosa este voy a a dejárselo a mi esposo para que se coma hay un sandwichito o algo vamos a abrir uno de estos de acá mira como salen ve que salen ya con la cornita del pan echarlas ahí para que vean mira el el salud no me dejan yo todavía no coordino esto de las dulces y la cosa pero ustedes me perdonan yo hago lo mejor que puedo ahí para que puedan ver bien mira eso ahí está voy a enseñar el tanto tibiecito todavía mira el tantito para que vean la costurita que tiene voy a acercarme más para allá y me bajé todo ahí está yo voy a apagar la luz mira vean la textura que tiene el pan ay que rico y no es eso es esto Dios mío es delicioso es rico inténtalo en tu casa dime si te salió esto mira hasta los nenes los pones mezcla 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 tiras que hagan las bolitas del tamaño que les salgan porque eso es porque tú las pongas ahí y eso crece como quieras lo van a comer déjame en tus comentarios si te gustó el video si no te gustó está bien no hay problema esto yo lo hago para compartir con mi familia con mis amigos con el que le interese el que le guste come pan mi gente come pan que esto está bien bueno mira te debo ay Dios mío que rico te veo en el próximo bye si te gustó esta receta puedes seguirme en facebook instagram y youtube bajo guabinos delight